que han bajado de 19 segundos, es que los 18 son la referencia para pensar en la clasificación final, Coco y Eric, por favor. Vamos ahora al hit número 12. A ver, el hit número 12, tenemos aquí a doña Fernanda Llanes de Argentina. Igual países. Sí, señor. Y Shad Almora de Egipto. Y Llanes y Almohala. Ahí está. La Argentina, ese es el técnico de Argentina, ya sonó la chicharra, ya gritó la chicharra, se van a consumir los 200 metros, tendremos el control sobre los primeros 100, cuando van a pasar, van a pasar, todo, todo pasan. Bueno, está ganando Argentina con 11.721 por 28 milésimas de segundo.